¿Cómo era esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, era con... Todo era con el ratón, es verdad Vale, 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 vale Endoparasitic A este señor se lo han jodido Solo tiene un brazo Y está en un lugar extraño ¡Hostia! ¿Tengo balas? ¡No tengo balas! ¡Ah! No tengo... Si tengo tres balas, no puedo matarlo Bueno, a ver, la pistola... ¡No! 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 Sí la tengo cargada, sí Ven aquí Lo estamos jugando en difícil Lo estamos jugando en difícil Que está más guapo Todo el juego es solo con el ratón Para que tengas la otra mano libre ¿Para qué? Para lo que tú quieras Y lo malo es que el juego no tiene música Me gustaría que tuviera música Que no sonara todo el ratón Pinchate que te mueres Estamos jodidos, ¿eh? Listo Es un tío en el que le han arrancado las piernas y el brazo Se lo ha cauterizado Y está en un complejo en el que están haciendo estudios Sí, un juego a lo que... Sí, a lo que llamarían silly juegos, sí Completamente Tarjeta de horarios Lucy ha estado hasta las 10 de la noche Y todo el mundo se iba a las 6 Hay una rata aquí Espérate No tengo balas Y no hay balas Dios mío El verdadero se adapta Sí, sí, sí Oh, munición de escopeta Mierda Mierda Uf, vale No tiene el puble de las cajas Es el palito Juntar palitos Es como de parejas Hay balas de pistola Vale Vamos a cargar la pistola Que no tengo balas Se escuchan ratones Mutados de esos También tenemos que darnos prisa Porque el bicho está subiendo por el cuerpo Que eso es mi vida Digamos Si me pegan El bicho sube más rápido Puta Estoy jodido No tengo balas No tengo nada A ver si me dan algo Y se escuchan más ratas Se escuchan más ratas Fua 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 loco Vale Va a haber una rata ahí Estaba claro Ya no escucho ninguna Pero ahí parece que hay un bicho No, es que lo de la oscuridad Estamos sin balas Estamos sin balas Estamos sin nada Por abajo te has dejado camino Me he dejado camino Que yo sepa No 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 ¿Vas a jugar al Liars Bar? Es que jugarlo solo No creo Si yo el Liars Bar Lo conozco Y quería jugar con Con los del TS Pero Hay como unas escaleritas No, pero es una ventana Esto es una ventana Viene algo Joder Estamos sin balas Definitivamente Estamos sin balas Tenemos que buscar balas En algún sitio Pero no hay Bueno He salido Claro Podía no haber gastado balas Ir esquivándolos por aquí Pero ya es tarde No tengo nada Se escucha algo Más balas Me dan muchas balas Pero muchas balas Uy, 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 uy Uy, uy, uy Va a haber un Va a haber una liada aquí Protocolo de emergencia Puertas selladas Hasta que se elimine El riesgo biológico Va a haber una liada ¿Cómo recargas a una mano? Lo está haciendo, ¿no? Pregúntale a él ¡Wow! Pregúntale a él Pregúntale a él Estaría bien Llevarme todas las balas A un sitio, sí Pero me va a llevar mucho tiempo Y el bicho El bicho sube, ¿eh? Vamos allá La madre que me... Guárdalo Lo que necesito es Necesito balas de escopeta Esto me lo limpio con escopeta Creo yo Porque la pistola es muy lenta Las balas de pistola Son un truco Eran un truco Solo jodían No quiero balas de pistola Esperarse Esperarse Estoy muerto Estoy muerto Hombre, claro que era mejor reiniciar Pero tengo que intentar sobrevivir Vamos, yo es lo que intentaría, ¿no? Intentaría sobrevivir Venid Venid Venid, hijos de puta No me da tiempo aquí Pilla balas Pilla balas Fuá Fuá, loco Fuá, loco Fuá Facilito En realidad No era tan difícil A ver si me puedo llevar de bala de pistola Vale Tener dos balas de escopeta guardadas Y un cargador de pistola Me parece lo mejor Sí, sí, sí Está perfecto Enchúfate esto Que le estás muriendo A ver por dónde tengo que ir No, antes de morirme Se me pone en la cámara en rojo Voy a ver si hay algo en las puertas estas Porque se ha abierto esa del fondo Ahora al matarlos a todos Pero quiero ver si hay algo escondido por aquí La escopeta la tengo recargada, ¿no? Sí Vale, todo bien Nos vamos Ahí hay dos bichos Y ahí arriba hay una jeringa La cual me viene muy bien Porque no tengo jeringas Escucho ratas Fuh, 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 fuh Fuh, fuh, fuh ¡Cógelo! La puta madre Ya no tengo balas No tengo balas No tengo balas No tengo balas para matarlos a todos ¡Ay, Dios! ¡No! Vale, no podemos ir por ahí Tenemos que ir por aquí arriba primero Vamos a recargar por si acaso A lo mejor desbloquea granadas Pues no lo sé Vale, tenemos una jeringa Tenemos munición de escopeta No tenemos la escopeta cargada Puta madre Puta madre No, 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 no Vale Alto miedo Está guapo O sea, el juego da una sensación rara Pero está guapo A mí me mola mucho ¿Cómo sabes en qué orden lo tienes que hacer? Son todo Es como una especie de puzzle ¿Sabes el...? ¿Cómo se llamaba el juego? El... ¡Ay, no me sale ahora! ¿El Hotline Miami? Que digamos que como que Tú vas haciendo runs Y tienes que hacer un orden específico Pues es un Hotline Miami En parte Es un poquito Hotline Miami esto ¡What the fuck! Pistola de bengalas Pistola de bengalas para exteriores Solo uso de emergencia Más cuatro espacios de inventario Pistola de bengalas ¿Y qué hará la pistola de bengalas? ¡Bengalear! Entiendo yo Creo que me voy a llevar las balas de escopete Voy a dejar las de pistola Da miedo como se mueve Está guapo No sé A mí el juego El rollo del juego me mola mucho Es super indie Yo entiendo que es super indie Pero Es que sacaron el 2 hace poco De este juego Entonces pues quería probarlo Vale Yo creo que ahora Por lo que me han dado la pistola de bengalas Porque yo ahora What the fuck Pues creo que sí, ¿eh? ¡Madre! No nos llevamos balas de pistola ¿La pistola la tengo cargada? Sí La pistola está cargada La escopeta cargada Me llevo la bala de escopeta Que había por aquí tirada Yo me llevaría la bala de escopeta En vez de bala de pistola Porque aquí me caben Cuatro balas de pistola Y cuatro balas de pistola Son un tío grande Lo malo serían las ratas La rata Bueno, a ver Pero tengo pistola Dudo que me vayan a salir Seis ratas en el siguiente Cuatro cartuchos de escopeta Bueno, me puedo llevar dos balas De pistola, creo Rico Vale Vale Me da miedo, ¿eh? Vale, no Estamos bien La vengala Todo lo que atraviese Lo quema ¿Cuál es el lore? El lore es Es que no sé explicarlo El lore es Este es un centro Como de experimentación Y a este tío Empiezas el juego Que te han arrancado O sea, un brazo Y dos piernas No sé mucho más Literalmente No sé mucho más Del lore del juego Empiezas el juego Así No sé qué experimento Estaban haciendo Con este tío No sé nada Una bengala Pero si vas leyendo Los ordenadores Vas enterándote del lore Lo que pasa es que el primer día Lo tiene en inglés Hipotetizar los próximos pasos Los datos que recibimos Para mantener con vida La anomalía estaba Imbuida en habilidades físicas y mentales Mucho más serias De las que podría tener un humano normal Los investigadores lo describieron Como repentinamente divino Eso sí Debe ser un regalo ¿Cómo podríamos determinar a quién mantiene vivo Y a quién muta de manera favorable? ¿Qué otro cambio hay si no es el de la exposición masiva? En teoría el bicho que tenemos aquí Tira para abajo Es el que si llega a mi cerebro Me mata Eso es lo que yo entiendo Vamos Hay ratas Te escuchaba ¿Dónde está la rata? ¡Hija de puta! Si me pegan Sube el bicho Vale Ok Mierda ¿Qué había por aquí abajo? Hay un bicho ahí de espaldas Te falta una bala en la pistola Muy cierto ¿Me he dejado alguna bala atrás? Yo creo que no No sé lo que he abierto Entiendo que una puerta por aquí No sé Vamos a revisar qué hay por aquí No hay nada Me podía ver saltar ese bicho Ah Y escapamos No sé si me he dejado balas por el camino La verdad Joder Pues se acabó No tenemos bala de escopeta What Hostia Qué difícil No me acuerdo Dios Tengo que emparejarlos ¿Vale? O si no se jode Fuá Fuá loco Es que no me acuerdo De la altura de cada uno Vale La puta madre Eh ¿Qué hago? Me llevo todas estas No tengo más espacio Solo puedo llevar dos bengales Parásito detectado Eh Y balas Joder Eh No tengo bala de escopeta ¿No? Son cuatro balas Para matarlo Tío Hay una computadora Hay un ordenador por aquí No me he dado cuenta Prave Investigadores sociales Resumen Hallazgos sobre la tasa de transmisión de parásitos De sujeto de prueba a sujeto de prueba Monitorio continuo de los efectos de los parásitos del cerebro En ratas de laboratorio Mis hallazgos sugieren Que la transmisión de parásitos continúa incluso Después de que un sujeto de prueba haya sufrido una fatalidad Luego de que el espécimen mate a su cuerpo anfitrión Demuestra una habilidad casi milagrosa Para propagarse a otros sujetos de prueba He estado monitoreando este proceso con detalle Pero no he podido descifrar el método exacto de transmisión Si se inhala, si se absorbe a través de la piel No estoy seguro Sé que la tasa de infección es mucho más alta Que cualquier cosa que haya encontrado Si este patrón de transmisión continúa Necesitaremos solicitar más muestras para la A la junta de metrías Vengo buscando por ser mi nuevo juego Este juego tiene final Claro, claro Este juego tiene final Son todos niveles Como el Hotline Miami Vale Estoy intentando no gastarme las balas De lo otro Pero creo que voy a tener que Creo que voy a tener que utilizar La de bengalas ahora O sea, sin remedio voy a tener que utilizar La de bengalas Es que ya no tengo nada Por ahora podemos sobrevivir No hay nada más, ¿no? Claro, yo lo que estoy intentando Es salir de este lugar Hay ratas Tengo tres balas Y hay varias ratas, ¿eh? Se escuchan varias ratas ¡Puta! Que me llega el cerebro Uy No tengo balas ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! Creo que se han muerto todos Vamos a por lo que me faltaba No, falta una rata Y no tengo balas de pistola Tengo que ir full a bengalas Estamos mal, estamos jodidos Voy a tener que ir full a bengalas Creo que había una forma de evadir el detector de bicho Creo que fue al principio del juego Puedes guardar y ponerte una inyección cerca del ex Y tratar de pasarla a ver si funciona Vale, ahora pruebo Antes de salir, probamos No tengo balas, tío No tengo No, no, me muero Me muero, me muero Me muero Le he dado a salir sin querer Vale, vale Hostia, tengo que hacer este puzzle otra vez Mierda 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 Acá era acumular zombies y otra bengala Es posible, eh Pero las ratas son un problema Acumula Los voy a ir acumulando Los que haya por el pasillo Que no veo muchos tampoco, eh Es que el problema no son los bichos Para mí Son las ratas Vamos, creo yo Vale, vamos a ver Parásito detectado Es verdad En el escritorio de Pravi Investigador asociado Cinte No puedes sugerir algo como una exposición masiva A la Junta de Investigación Luz y yo Estamos de acuerdo en que no es algo ético Y sabemos sin duda Que ellos también lo harán No puedes poner el primer Con el futuro de una corona en civilización Por tu propio beneficio Ah Ok Y ahora como sales ¿Cómo ve cómo salgo? Saliendo Saliendo con muchísimo cuidado A veces tiran una bengala ahí dentro A ver si los quemo a todos Vamos a ver si los quemo a todos Vamos rápido Iván Iván Muchísimas, muchísimas gracias Gracias, 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 gracias Un abracito por haber hecho mi tarea Muy, mucho Muy bien hecho Muy bien hecho Yo no me acordaba de eso Yo de eso no me acordaba La escopeta la tenemos vacía ¿No? Vamos rápido que me muero Necesito una jeringa No tenemos jeringa Es verdad Una cura que había arriba Es verdad Que me la he saltado Corre Corre Cucaracha Vale Pues me los he cargado a todos Si apunto bien Buah, lío la de Dios La cagué Puta madre Venid aquí Hijos de puta Y encima la tengo Que volver a hacer este puzzle Creo que es lo mismo Creo que es el mismo puzzle Lo voy a leer Por si acaso Bla, bla, bla ¡Pueba! Tú, ven ¡Vamos, bombazo! ¡Viva! ¿Se ha muerto también El de atrás? Creo que sí No estoy seguro La verdad Son los mismos puzzles siempre No me había dado cuenta Yo de eso O sea, cuando repites Ahora a ver A ver si me sale bien La bengala de ahí abajo Es que le he cagado mucho Vale Vamos a ver Yo creo que me los he cargado a todos Agarró un resfriado Claro ¿Cómo tiene que tener el pecho este hombre De arrastrarlo? También te digo Creo que sería mejor sacar balas Por bengala No, ya tengo todas Ya tengo todas O sea, ya está Creo que una rata Me la he cargado Sí Vale, bien Jeringuilla Puerta Bala de escopeta Vale Y ya está, ¿no? Cambia la bengala Podemos ver si en la Habitación del principio había, ¿no? O sea, he abierto antes una puerta Que había unas pocas balas Pero muy pocas Y no sé si me dejará pasar con el bicho Pero creo que me daban pocas balas Yo creo que estamos bien ahora La jeringa de arriba La agarré, sí Sí, sí, sí Está todo agarrado Está todo pillado Siguiente nivel Esto es lo que tendría que ser En el juego Con música Está subiendo Bajando No lo sé Está saliendo del complejo No sé si es hacia arriba Hacia abajo Lo dije la otra vez Este juego tiene un juego en VR En el que eres eso Tienes que ir arrastrándote con una mano El ordenador Voy, voy, voy No estoy tosiendo Mierda A ver, avión Estación de monitoreo de agua Contaminación detectada No consumir O lavarse Por favor, dirígese a la fuente de agua De inmediato El parésito nunca se puede quitar No lo sé Esto tendría que tener todo el rato Musiquita el juego Pensé que estaban muertos Hasta que uno me arrancó Un trozo del tobillo Muévete despacio Pisa con cuidado Y hace el menor ruido posible Eso no ha sido Hacer poco ruido Ha dicho que pensó Que estaban muertos No me fío A lo mejor tendríamos que hacer La prueba de pasar rápido Pero vamos a A pasar rápido por ahí Para saberle a lo que nos enfrentamos ¿Vale? Vamos a ver a lo que nos enfrentamos Efectivamente Son bichos que tengo que pasar con cuidado O te matan Y ya está ¿Ok? Jaja Esos bichos Si pasas rápido Te revientan Punto Han escuchado el escopetazo Han escuchado el escopetazo Joder Joder Tú que toser lo mueve Hijos de puta He hecho ruido He hecho ruido He hecho ruido Ahora rastra Arrastrarme Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Vale Su puta madre No me quedan balas Madre que lo parió No Una bengala Es que las bengalas son muy tochas Por eso... ¡Hostia! Por eso no la estoy usando tanto Del escritorio de cinte, parasitólogo principal Ahora estoy absolutamente convencido de que estos parásitos son tan perspicaces como inteligentes Está más que claro que vinieron a mí por una razón Una vez que pueda determinar los efectos de su infección en cuerpos anfitriones dignos, nadie podrá detenerme Soy digno ¿Quién sino yo? Estoy decidido a hacer cualquier cosa en búsqueda de ciencia De convicción Este es mi propósito Alabado sea Snoul Mi dios de la ciencia De lo absoluto ¿Cómo pudiera haber sido malo? Esta cosa está intentando matar a mí Cuando debería haber sido su host Su amigo Soy yo el científico loco Soy yo el colgado Soy yo el colgado Vale, pero eso no explica por qué me faltan dos piernas y un brazo Lo tuve que hacer Eran dos pájaros de un tiro Y no es que vayamos sobrados Joder Me falta musiquita todo el juego Es lo único Ojalá que en el top se haya musiquita de algo Habitación de lore Básicamente Lo que acabamos de comernos es una habitación de lore ¿No viste la cinemanteca de inicio cuando te la arrancan? Sí, claro que lo vi Pero simplemente te las arrancan Cosas extrañas Y ya está Y te lo cauterizas Puto juego de mierda ¿Qué está sonando? ¿Qué está sonando? Guapo Tranquilo, guapo No tengo balas, ¿verdad? ¡La puta madre! Eh, Morgan Muchísimas gracias Qué miedo Vamos Muchísimas gracias No avances sin balas, ya No lo sé en realidad Mira, mira su mano Mira su mano Ebol Muchísimas gracias Muchísimas gracias por la suscripción Muchísimas, muchísimas gracias Ebol Vamos a darnos un pinchazo Me tengo que enganchar Está guapo Gracias de verdad Ebol Millones, millones de gracias Por la suscripción Tengo que disparar Tengo que disparar La siguiente con la pistola ¿Cómo es? ¿Cómo es? No Es eso de ahí No tengo nada para matar a eso Solo tengo esto Y escucho ratones Vamos a revisar más Mierda Puta madre Vale No Ordenador detrás Ahora voy Mirar esto Espacios de inventario Acabo de ganar Mamita Cinte algo anda mal De repente Los monos comenzaron a golpear el vidrio de contención Bueno si te Encerraran en una caja de cristal Tampoco te gustaría ¿verdad? No me refiero a eso Parecen estar en pánico Ahora el guardia de seguridad acaba de colapsar Está mutando Todo es un desastre Son monos Estos de aquí No No lo sé Yo creo que estaban mutando todos No te ¿Dónde agarraste qué? Estaba esquivando, gente Estaba esquivando al bicho Estaba esquivando al bicho ¡Hijos de puta! No me lo puedo creer que me muero Intenté salvarme como pude Ya ni me acuerdo De lo que era este camino ¡Mátame! El nombre a tu imaginación dice Vaya ¿Este es ese famoso juego hecho con Godot? ¿Cómo está? Está muy bien Está guapo Además las mecánicas son Están guay O sea, la mecánica de juego Todo se puede jugar con un ratón O sea, solo con el ratón De hecho, está hecho para jugarlo con el ratón Bla 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 ¡Mierda! ¡Me moví! No, el lore Pero es que ya me había pasado Si estás Stuker intenta cargar una partida anterior El guion bajo salao guion bajo dice que envidia me dio el bicho hay Buenas tardes Vale vamos a ver Vamos a ir por el borde primero Si las ratas son lo peor Aquí hay una rata La pillé Hijo de puta Bueno esto es el lore que lo hemos leído antes Hay un problema Yo me veo con un problema Y es que hay un bicho grande Hay un bicho grande y solo tengo la munición de fuego Me lo voy a tener que cargar con munición de fuego Porque creo que no hay más munición en otro sitio Hay una de estas Que ya no me acuerdo Puta madre ¿Veis? Oye eso se ha metido por un huequito Y si le tiro una bengala a estos por un huequito Hay huequito Me dejo algo Ya entiendo el puzzle Si 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 el puzzle es rollo Eso de menor Es que tienes que Son pares Es encontrar los pares Osea los parejas Pínchate Si pues que ahora me van a pegar la rata Y me van a dar por el culo Hija de puta Vale Seguimos Pero no estoy stuck Una persona Si si lo haga realimentar Y dice no Si 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 ¿Yo soy el malo? Creo que soy el malo. Cinte, parasitólogo líder. Las mutaciones parasiticas han causado pérdida de la visión, lo que en cambio ha conllevado a una mayor sensibilidad al sonido. ¿Te explican hasta por qué se ve el cum ese alrededor? ¿Eso me ha recordado? Yo estuve con... ¿Quién fue? ¿Cómo se llama, tío? ¿Sabéis el... un rapero que fue a lo del Rubius? Es mi alarma del despertador, así suena. ¡Kirkeo! ¡Coño, no me salía Kirkeo, tío! No me salía Kirkeo. Vale, Kirkeo. ¿Sabéis de lo que estuve hablando con Kirkeo? ¿Era Kirkeo, juraría? Sí. ¿Sabéis de lo que estuve hablando con él? De que somos... O sea, estuve hablando con él. De... El... Me va a salir ahora. Del Helldivers 2 y explicándole por qué los personajes que llevamos, que nosotros somos los malos. Porque él estaba empezando a jugar. Y le estoy explicando a Kirkeo por qué los personajes que llevamos somos los malos en el Helldivers 2. Así es. Y le moló mucho. Y le moló mucho. Evento canónico. Que le metí un spoiler. Sí, es verdad. No se pasó la campaña del Helldivers, José Manuel. Explícate ahora mismo. Ah, que hay gente... Hay gente que no sabe que somos los malos en el Helldivers. Edición bajo blanco. ¡Guau, guau, guau! Cuidado con lo que dice el superciudadano o nos veremos obligados a llamar al Departamento de la Verdad. Retractése de esas palabras inmediatamente. ¡Guau, guau, guau! Hay que joderse, ¿eh? Voy a intentar tirarle una bengala de fuego. Pero ese tío va hacia el sonido. Y hacia las bengalas de fuego. ¡Joder, me ha pillado por el camino! ¡No se muere! ¡Espera, no se muere! Cuanto es que le den por el culo, ¿no? Pero quiero pasar. ¿Cómo paso? Así no se puede. Pero... Pero... Vale. Lo que podemos hacer es no moverlo con la alarma. Vale. Lo que podemos hacer es moverlo con la alarma y no pasar por ahí. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de putas! ¡Ay, espera! No, pero la bengala la tenemos que guardar. Estamos jodidos. Vale, tengo una idea. Aquí no hay nada. ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No, no, 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 no! No, no Me voy a dejar morir Me voy a dejar morir porque quiero ver si hay algo ahí atrás Porque puedo escapar de ellos y ya está Y no gasto munición Pero me voy a dejar matar Dos cartuchos Me voy a dejar por aquí escondido No sé si esa sala tiene algo Es que no sé si esta sala tiene algo, gente ¿Vosotros le habéis visto algo a esa sala? Yo creo que no No tiene nada Vámonos La sala tiene cuatro zombies, es verdad ¿Qué cojones? ¿Pero cuántas armas tiene este juego? Dos virotes Dos virotes Guaos Guaos Dagnarok dice más armas que Lara Croft Eso seguro Sí, sí, sí No No, no No acaba de No acaba de ocurrir eso, ¿verdad? No me acaban de devolver el virote Sabéis que soy una persona que le gusta mucho ahorrar, ¿verdad? Sabéis que no vamos a jugar con otra cosa que no sean los putos virotes A menos que sea estrictamente necesario Solo voy a lanzar debatible En los juegos, lincher Run de ballestas Sí, sí, sí Hijos de puta Esos dos se me podrían atacar, ¿eh? Claro, y con la Oh, y con los virotes no hace ruido No, no, no Uy ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? Ah, vale Estoy jodido, ¿eh? La cámara se ha ido Voy Tengo un hambre, gente ¿De qué trata esta vaina, guapo? Muchísimas gracias por la suscripción Ahí, pollito Ya, 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 ya Ahora voy a por él Eh, Roscarreón, muchísimas gracias Pues es de un investigador al que le anda por culo Prácticamente Soy como el malo Bueno, el malo Hay una enfermedad por aquí Un virus Que yo también tengo No me jodas Me están reventando No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! Hay unos bichos en el suelo que si me muevo muy rápido haciendo ruido se mueven No, pide para comer, no, si hay pollitos Pero hostia, me estoy muriendo de hambre ¿Qué hora es? A ver, es que no he comido tampoco No he comido tampoco, son las 10 Es que no he comido nada Estoy reventado ahora mismo Me cuesta mucho coger la ballesta, eh Me cuesta mucho coger la ballesta Será por la costumbre, entiendo yo, que todavía no la tengo Tienes una, calles me atrever Tienes una, lloradar Tienes una, lloradar Tienes una, lloradar Tienes un periódico Tienes de la botella Cuesta, me lloradar Por el mar, el otro Joder Cuánta habilidad con esa mano Es un juego de una mano Es una mecánica del juego para que se queden tranquilos Qué guapo Gende, el juego está muy guapo Mi flecha La ballesta es un poco Jodida Vamos a decir que la ballesta es jodida Vamos a decir que la ballesta es jodida Hijos de puta Dale carga Bienvenido a la ballesta Sí, 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 sí Pero está guapa O sea, estar está guapa Todavía no me tengo que pegar el jeringuillazo Vale, pasamos al nivel Joder Y balas Menos mal Y ratas Y suenan por todos lados Las putas ratas Vale Suenan por todos lados Las ratas, tío No, pero no puedes correr de las ratas Ese es el problema No puedo ¿Cómo va a decir que la ballesta es jodida? ¿Cómo va a decir que la ballesta es jodida? ¿Cómo va a decir que la ballesta es jodida? Muy bien, muy bien Voy a ir a buscar comida Me estoy muriendo O sea, me estoy muriendo ahora mismo Necesito comida Estoy vice del Pokémon Pocket Yo, Nebu Del Pokémon Pocket Me ha preguntado antes Necro Es un juego más para abrirlo Como muy de vez en cuando Me da la sensación esa Es un juego que me da la sensación De que es más para Yo me estoy haciendo todos los PV Para abrir Claro, claro Pero yo ya me lo hice todo Yo es que el PV Es el PV Ya me lo hice todo El PV Ya lo tengo todo hecho Entonces En el momento en el que has terminado Todo el PV Puta madre Como todos los gachas No, pero los gachas Tienen niveles Todos los días Para hacer cosas ¿Sabes? Aquí lo único que haces Es abrir dos sobres Y luego las partidas Son un poco ¿Sabes? Hijo de putas Dios ¿Qué pasa con la tienda de cartones? Pues que El juego da Hasta donde da Y ya no da más O sea Ahora puedo seguir Consiguiendo cosas Pero son Es muy largo Lo he hecho bien ¿Eh? Ahora mismo el juego Es un poco me Joder Me gustaría más Sacar la ballesta Y ahora que he abierto Yo Ah, por aquí Vale Pero es que es como Que la ballesta Para apuntar Buah Tengo tres flechas ¿Y para qué quiero Tres flechas yo? ¿Qué? Dios Una benga Dos bengalas Me han dado un virote de más Por si pierdo alguno ¿O qué? Nunca entendí como Está el tema de abrir cajas ¿Sabes el juego este De hacer parejas? De que das click aquí Click aquí Y te salen dos cosas Y si no son pareja Pues se ocultan Pues es eso Estos son pareja Entonces se queda Y ahora hago la de otra pareja Y ya está Hola Kurem Hay que revisar todo bien No nos dejamos nada Acabo de llegar ¿De qué va este jueguito? Eres un científico Al que no han arrancado Las piernas Y un brazo Eres un científico Al que no han arrancado Las piernas Y un brazo Están experimentando Con no sé qué movida Un virus El cual también tengo yo Que va subiendo por mi cuerpo Todo bien Dante Hay muchas ratas aquí Suenan ratas Munición de escopeta Munición de escopeta Listo ¿Has visto las parejas? Uy pero si tengo cargado Lo de la escopeta Estoy por tirar las balas de pistola Para llevarme las de escopeta Pero claro No hace falta Porque me faltan balas Efectivamente Me llevo dos cartuchos de escopeta Aquí guardado Aunque esto tiene una mala pinta Bueno claro Podría tirar una bengala Si hay muchos bichos Que nos hemos dejado una bengala atrás Vale Cuidado que hay bichos Vale Bien 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 Me ha dado un besito Me ha dado un besito Este bicho de aquí Porque he hecho ruido Con la pistola ¿Dónde he tirado la flecha gente? ¿Habéis visto dónde ha ido la flecha? Aquí Creo que no me dejó nada Me da miedo dejarme algún objeto de estos que aumentan el tamaño del inventario Pero yo creo que aquí no hay nada Poco a poco Vale Creo que no hay nada Sí, no hay nada Otro bicho de esos gente Otro bicho de esos Es su puta madre Tienen una muy mala costumbre que es darme todo el rato No hay nada 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 voy a limpiar la sala antes de darle a ningún botón claro caballetazo limpio claro que sí exactamente si por eso lo estoy haciendo así vale tengo que activar los cuatro botones para abrir la puerta y que no me mate ese tío escopeta cargada pistola me falta una bala había munición de pistola por ahí podemos tirar esto un momento déjalo aquí abajo déjalo aquí cojo la pistola, le meto una bala, lo suelto, cojo ese cartucho, guardo pistola vale de escopeta, tengo todo, esto está cargado también, sí perfecto poco espacio, sí, pero como estoy con la ballesta por ahora que además creo que es lo que tenemos que hacer como ahora me pille el bicho me vuelvo loco voy me voy otro virote no me caben más virote ya no, 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 ya no me caben más virote y que pretenden que me cargue al tío a virotazos creo que sí, eh creo que quieren que me cargue un bicho gigante a virotazos puerta desellada hasta que se elimine el riego biológico claro, porque el tío no ve bien es que no lo veo el coño está ahí malo, 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 malo es duro no puedo hacer nada ayuda claro entiendo no no Eh, pero me lo he cargado, eh Me lo he cargado Le meto dos de estos Lo he matado Ahora, claro Me he gastado dos balas gordas Dos balas muy gordas Me he gastado Pero Era necesario No lo era, seguramente Están para eso, exactamente Eso pienso yo Para eso están Para usarla No creo que haya nada más aquí Pero es que los virotes parecía muy difícil matarlo a virotes Estimado millón número de la junta de investigación Bienvenidos Estamos muy contentos de que visiten nuestro excelente laboratorio No duden en consultar cualquier cosa que necesiten Antes de ingresar a las puertas de la esclusa Asegúrense de estar al día Con todos los protocolos de seguridad y protección Debido a la naturaleza estrictamente confidencial De la investigación que realizamos aquí No se podrá notificar A ningún familiar sobre lesiones, accidentes o muertes Que puedan ocurrir durante la visita Apreciamos su comprensión Vale No había balas en la entrada Puede ser Están en la luna Estamos en algún sitio Que tiene un parásito extraterrestre O Puede ser que sea la luna No estoy seguro Donde estamos exactamente Bueno, pero tendré alguna bengala yo por aquí Si eso está tapado con eso O sea, yo estoy pensando en tirarle una bengala Pero esto tiene que tener algún sitio, ¿no? Dispara ya Pero digo yo que si necesitas una bengala No te vas a quedar estuca aquí Virotes Pues puede ser que los virotes también funcionen Vamos a verlo Pues sí funciona Vale Vale Perfecto Sacos de luz Literalmente Eso no era un saco de luz Vale Vale No sé dónde está De dónde viene O siquiera cómo está entrando Oh Dios Ha vuelto ¿Qué? Puedo oírlo Sigue apareciendo Si alguien encuentra esto Sepa que yo Pues no he entendido nada No me ha dicho Vale Vale Esos sacos pueden tener O luz O un bicho O un bicho graciosillo Obviamente me los voy a cargar todos Ahora que puedo Dale a la Su puta madre Mátame Cago en la hostia Cabrones Cabrones Hay que tener cuidado Al cargar Es mejor hacerlo con cuidado Y poco a poco Pero 100% Es mejor hacerlo poco a poco Hay un testículo Perfecto Es mejor hacerlo poco a poco Porque se te escapa Es que se te escapa Tiene una bengala Que no, que no Que no Voy a gastar yo una bengala Estamos locos ¿Por qué gastaría una bengala? Si nos sirven para matar A los bichos gigantes Prefiero matar A los bichos gigantes ¿No? Joder Hay muchos testículos Eso sí que es verdad Es que hay muchos testículos Vamos a la victoria Que ya no voy a gastar balas Que os lo he dicho antes El juego ahora va de yo con una ballesta Hmm Te digo más La pistola estaba cargada entera, sí Otro gestículo, espérate Muchas balas Joder Pues no hay bala ni nada Siento que me estoy perdiendo Me estoy dejando algún virote en algún sitio Aquí Vale Ok, dale Joder, hay muchos testículos Y todo esto me lo voy a hacer con la ballesta Hijos de puta Hijos de puta Pueden salir ratas Claro, pero es que esto también me lleva mucho tiempo A ver, vamos a hacer una cosa Pero, ah, vale Es peor así, es peor así Chuparla Total, me voy a dejar esos cartuchos por ahí tirados Para dejarme los cartuchos tirados Pues yo que sé Vale Y es que estoy perdiendo mucho tiempo, tío Es mucho tiempo romper los testículos estos con Algo que no sean balas de pistola Bien Bala de pistola Pero claro Pero claro No rompo todos ¿De qué va el juego? Difícil Difícil de explicar Soy un científico Que Hacía experimentos con unos alienígenas Me han cortado un brazo Me han cortado una pierna Me han dado por culo Y aquí estoy Hay muchísimos ¿Eso es un testículo? ¿O eso es alguien que me he cargado? Es que no lo sé ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡No! Vale Vale Lo entiendo Me tienen que matar ahora Pero hostia Me tienen que matar Y hacer todo esto de nuevo Me tienen que matar ¿Qué ha sido esto? ¿Qué cojones? Sí que muere Pero tiene que ser después del placaje Tengo que pegarle después del placaje Al menos es lo que yo creo A la mierda gente Con la pistola Porque si no No avanzamos Es que si no No vamos a avanzar Bengala Vamos a hacer lo que podamos Me han dado una bengala Así que de puta madre Y de la pistola Yo creo que necesitaría Llevar balas Así que una bengala Y balas de pistola Una bengala Más la cargada ¿Sabes? Joder Ah que aparece Sí es verdad El que decía la tarjeta Que está apareciendo Y desapareciendo Es cierto Y yo a ese Le voy a tener que pegar Yo a ese Le voy a tener que pegar Cuando haya hecho el placaje ya Un escopetazo En todo el lomo Es lo que yo creo Aunque un virote hace daño Un virote hace daño Estoy seguro Pero me están dando Balas de escopeta Por algo Y yo creo que es porque Ese tío lo tengo que matar A escopetazos Es ese de ahí Y yo creo que Puta madre No me puedes hacer esto Teleporting hunter Teleporting hunter Tenemos ahora gente Nuevo enemigo Muy guapo Muy guapo En realidad El nuevo enemigo Esto es que lo he gastado Lo he gastado Si lo he gastado No Ah no No lo he gastado Creía que lo había gastado Creía que lo había tirado Está tardando mucho No me deje el follón No estoy tardando ¿Qué? Pues nada Estamos muertos Estamos muertos Vale Tranquilidad Tranquilidad El teleporting hunter Sigue aquí No lo llego a matar Nunca bien Realmente No se muere El teleporting hunter No se llega a morir No te lo puedo creer Pero yo si me muero Olvídate 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 No tenemos que matar Al teleporting hunter Porque no se muere Tenemos que ir Haciéndonos hueco Vamos a cargarnos Bien todo ¿Qué pondríais Vosotros aquí? O sea Yo me llevaría Uno solo De Una sola bengala Y balas de escopeta Yo creo que sería lo mejor Creo Vamos Balas de pipa ¿Por qué balas de pipa? Yo creo que las balas de pipa Son una mierda Porque no vamos a romper huevos nosotros No vamos a romper huevos Gente Quiero solamente Una bengala Y luego las balas de escopeta Sigmarillion 2018 Dice Buenas noches Arroba Silitura Has visto que es el teleporting El que te abre el camino Matando los huevos Si Eso digo Eso digo Por eso lo estoy diciendo Que lo que va a hacer Es el Ese tío Lo que voy a hacer Es que ese tío Es el que me El que me abre el camino Tres cartuchos Y dos balas Puede ser que sea lo mejor Puede ser que sea lo mejor Yo creo que sí ¿Hay balas de pistola En algún sitio? Sí, aquí Ya está Vale Sí, aquí Sabía que aquí había una jeringa Que labre teleporting hunter Me escapo Yo creo que era lo suyo Ya no se ni cual va con cual No Mierda Enanas aquí Vale Que son para dos bengalas Que no tengo sitio para bengalas Pero bueno Voy a tirar una bengala Chuparla Si no que voy a estar yo aquí tirando flechitas Habrá que gastar munición Madre mía Pues no dan movidas Yo ya voy gordo escopeta Yo ya soy el gordo escopeta Dos balas de pistola Por si acaso tengo que matar ratas Aparte del cargador lleno de pistola Por supuesto Primer contacto con los parásitos Quería empezar a documentarlos Tal como hacen Pravi y Cinte Aunque no me Un momento Aunque no me harán caso Eso es seguro Necesitaba saber si mi visión fue real Necesita Necesita hacer contacto con ellos Así que decidí quedarme Hasta tarde en la noche Y operar un dron Para que mi bufanda Para llevar mi bufanda Al centro de investigación Quería que me conocieran Aunque no pudiera estar con ellos Observé a través de la cámara Como los pequeños insectos Pululaban por mi bufanda Me sentí como una tonta al verlos Son solo insectos No pueden seleccionar Y elegir a las personas Pero comenzaron a tirar de los hilos Rompiéndolos y organizando la tela roja Hasta que quedaron Muchos agujeros Los agujeros deleteraban la palabra Tú ¿Qué cojones? ¿Los insectos Deletrearon la palabra Tú? What the fuck Oye Del desafío Sí Pero yo más tarde Yo no tengo prisa Puede que aquí haya algo Hijos de puta Ratas De mierda Bien Bien A ver Es que son ratas mutadas Son ratas Son las ratas del laboratorio Con las que investigaban Esta mierda Hijo de puta Vamos a buscar balas de escopeta En el pasillo Tiene que haber balas de escopeta Ahí va la de escopeta Vale Pistola Baja Aquí Bueno Esto es soltar Venga Dame un cartucho Perfecto Listo Ya está Estoy cargado Hay que joderse Vale ¿Explicaron por qué estás mutilado? No tengo ni idea Eso es lo que no tengo yo de explicación No tengo ni idea de por qué me mutilaron No tengo ni idea Si alguien le sabe al lore Que me lo diga Porque no tengo ni idea de por qué Me han cortado los brazos O sea Me han cortado el brazo y la pierna No tengo ni idea No sé cuál es el lore detrás de ello No tengo No, no, no No sé Bala de escopeta Tiene que haber Allí había Allí había balas de escopeta seguro Con cuidado Coge tu balita de escopeta Y estamos cargados Y yo creo que ya he revisado todo No No Lo veis que por aquí suenan ratas Hay que limpiar por aquí abajo El botón está por aquí abajo No jodas Bien Me piro 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 Y vamos cargados, ¿no? Estamos perfectos ¿Para cuándo la barba azul? Nunca Buena elección La barba no creo que me la vaya a poner nunca azul Había pensado alguna vez ponerme todo el pelo azul O Ahora mismo O todo el pelo azul O a chuparla Y me paso un tiempo Sin pelo de colores Que también estaría bien Un poquito de tiempo sin pelo de colores También sería bonito Pelado algún día No creo Ya que tengo el beneficio de tener pelo Vamos a disfrutarlo La vacuna ¿Qué vacuna? ¿Qué vacuna? ¿De qué me está llamando? Ah, claro Esta vacuna Sí Entiendo Puta madre Lo de Sirius es un peluquín Sí Está más calvo que la rata A ver, ojalá no Yo al menos O sea El tanto pelo es un coñazo Siempre lo he dicho Tanto pelo Tener tanto pelo es un jodido coñazo Pero No, todavía hay gente que me dice que tengo entradas Que tengo entradas Que tengo entradas, gente Que tengo entradas ¿Cuánta entrada tengo? ¿Tantísima entrada tengo? No me jodas Todavía me dicen ¿Tienes entrada? Muchísimas Sí, sí, sí Casi de dar la vuelta Sí, sí, sí Casi como el Choca Ciertamente Sí, sí, sí Sí, sí Dos por una Es verdad, es verdad Tenéis razón Sois unos envidiosos Os estáis quedando calvos todos Por eso venís a mí Que tengo muchísima cantidad de pelo A decirme A decirme Barbaridades Tenéis envidia de mí Luz Recepcionista A mí A mí no me crece el bigote Por eso soy tu fan Con esas entradas Pagas el cine entero Sí, sí, sí Tenéis razón Pero vamos a ver, gente ¿Vosotros habéis visto La cantidad De pelo Por todos lados? O sea Quiero decir Entradas Entradas con Da igual Da igual Da igual No me he rayado en la vida Por si tengo entradas Porque No Porque tengo muchísimo pelo No puedo dejar de pensar En la palabra Que grabaron en mi bufanda Tuve que incinerarlo Pero guardó Su mensaje En mi corazón Tú Dijeron Vale, esto es lo de la bufanda Para colaborar con el futuro Viaje a Turquia K.E.K.W Sí, sí, sí Sí, sí, sí Leí toda Lo que tengo es canas Sí, canas por todos lados Pero tampoco No me molesta Lo de las canas Leí toda la investigación De Cinte Y Pravi Sobre el Estas criaturas Cinte escribió Acerca de una anomalía Que fue elegida Por los parásitos Para mantenerse viva Convertida en una especie De dios Error Error No voy a romper Los testículos Estos al final No No O sea Podría ponerme a romperlos Pero es que también Tengo tiempo Si no fuera porque Tengo tiempo Límite Pero bueno Estamos cargados Si es que vamos Con muchísima munición Vamos con muchísima munición Vamos cargadísimo Olvídate Vale, a ver Pero si puedo Aprovechar Y no va a estar munición Pues lo aprovecho Otro testículo Y este testículo No va a salir Ningún bicho Hombre, estaría feo Que saliera un bicho La verdad En un pasillo Enano En el que le tengo Que disparar Cuerpo a cuerpo Casi Joder Aquí va a salir bicho En alguno va a salir un bicho Estoy jugando al uno Porque sé que existe el dos A vosotros el juego ¿Qué tal os parece? Eso es lo que Eso es lo que a mí tal ¿Qué os parece el juego a vosotros? Fam, no tengo ni idea Yo no he hecho Literalmente Nada Para que no se me caiga el pelo No he hecho Literalmente Absolutamente Nada Para que no se me caiga el pelo Nada No he hecho nada No El bicho Gente Su puta madre El teleportador Lo digo por si que Lo digo más que nada Porque este juego Tiene una segunda parte Que salió hace poco Por eso me he puesto A jugar al uno Para si nos gusta En algún momento Jugar al dos ¡Hijo de puta! ¡Mierda! Vale No se lo ha cargado Vale Se lo ha cargado Cárgate a este Vale Hola Silly Oh espera Siete anuncios No puede ser Los tendré Espera un segundo Tengo mi Prime Es perfecto usar mi Prime En el canal de Silly El mejor canal de variedad Y ahora el desafío Pero ¿Y tú qué esperas Para usar tu Prime O suscribirte En este canal? Estoy jugando ya cagado Estoy gastando munición Porque estoy cagado No Gracias de verdad Jair Mamá He abierto una puerta Que tiene que estar por aquí No 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 Nada para la escopeta Perfecto Me piro Vale Estamos más o menos bien El problema son las curaciones Este es el juego del zoo Que va, que va Hijos de puta Estoy sin jeringas Estoy sin jeringas, gente Vale, creo que ya no hay más bichos Ayuda No hay más bichos Es de puta madre Espérate No se muere con una bengala, no No se muere con una bengala Ya lo digo yo Lo he intentado Pero no quiero nada de aquí, ¿no? O sea, hay mucha munición de escopeta ahí Pero no sé si la quiero No sé si la quiero No hace falta O sea, me están dando muchísima munición Pero es que no hace falta que la gaste Se lo están cargando Todo se lo está cargando este bicho Hijo de puta Hijo de puta Ahora sí necesito malas No me lo puedo creer Me muero Que 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 me muero No, no Lo he matado O sea, no lo pueden matar Es un bicho que no puedo matar He intentado matarlo Y no me dejan matarlo El bicho ese no te dejan matarlo Básicamente No sé si habrá algún momento En el que me dejen matarlo O sea, lo matas Tardas simplemente Un poquito más en salir Y ya está Porque sí me han dado El logro de matarlo Pero ha vuelto a salir, ¿sabes? Solo mata uno esto, tío No, no, no La madre que me parió Nos matan las ratas Sí, sí Las ratas son Son muy jodidas 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 ¡Fualo! Es que hay un bicho, mátalo. Ya lo mato yo, anda. Esta rata va a nadar por el culo. Bien. Vale. Vale. Pero mátalo. Perfecto, lo he hecho muy bien. Ahora sí. ¿Dónde está la flecha que he perdido? Mi flechita. ¿He perdido dos virotes? ¿He perdido un virote más? ¿De dónde coño lo he perdido? Me falta un virote. Pero bueno, me puedo apañar. Me puedo apañar. Vale, una rata menos. ¿Dónde con jeringas, eh? Necesito jeringas ya. Me muero. Me muero, gente. O sale una jeringa o estoy muerto. No, no, no. Me muero. Te vuelves. Vale Muchísimas gracias, Anaí Bien hecho Escapo Joder ¿Cómo vamos? Me quedé sin una bala de escopeta La cagué Había balas de escopeta allí por todos lados, tío Esta es la que dejó escapar a los bichos Están diciendo que Cris quedó en el gulag por no cumplir las horas Yo estoy cumpliendo las horas casi seguro Déjame la copeta Wow ¿Qué? No Puede ser el boss final, ¿eh? Vamos a buscar un buen sitio ¿Por qué sale como una cadena? Oh ¿Me han dado? ¿Qué me ha dado? Vale, entiendo Vale, entiendo Hostia, vale Gente Gente Ayuda Está aquí abajo No Era jodido Era jodido ¿Qué? ¿Qué? ¿Me faltó una bala? Claro, me he cargado antes Que limpien, que limpien Tengo que limpien Tengo que tener cuidado con todo lo que sale Tengo que tener cuidado con todo lo que sale, ¿eh? Vale Debería de limpiar yo también, creo yo He recargado, gente He recargado, coño Vale, paciencia Es verdad que una bengala lo limpio todo, ¿eh? Y esto tiene pinta de boss final ¡Ah! 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 Puta madre, hay mucho visto Se me ha hasta petado Ya ni tienes por donde moverte Es que es la bengala Es la bengala Para cuando no tenga donde moverme Es la bengala Es la bengala Oye, está Oye, que el juego está muy guapo No sé si esto es el final Pero el juego está muy guapo, tío Está muy bien hecho O sea, mi sensación es que está muy bien hecho Con unas mecánicas muy simples Pero está súper bien hecho ¡Eh! Hay una rata dando por el culo, ¿no? Me voy a morir Por la rata No me cabe otra bala En donde las balas de pistola No me cabe otra bala, gente De escopeta Se hizo en una jam Pues está muy guapo, tío A ver, se harían las mecánicas en una jam El juego entero no se ha hecho en una jam Ni de coño Me creo que las mecánicas que se hayan hecho En una jam Lo creo ¡Joder! ¿Qué me ha pegado? No, me está pegando una rata Y no me puedo mover Es que me está jodiendo una rata Las bases vienen de una jam Y una persona Claro, claro Si eso me lo creo ¡Ay! Tranquilidad ¡No! ¡No! Vale ¡No lo ha matado! Vale Me falta vida, tío Me falta vida Me faltan jeringas de vida No puedo ni moverme Si tiro la bengala Peta el juego Si tiro la bengala Peta el juego ¡Guau! Claro, me faltan manos Es que no puedo hacer nada No me da la vida ¡Venga ya! ¡Venga ya! No puedo No puedo ser ¡Venga ya! Lucy ¡Tu puta madre! Si tienes una vengana en el boss Te hace daño en el tiempo Pero yo creo que parará Porque tiene que teleportarse cuatro veces ¿Ya viste que Conte está teniendo problemas para tratar el desafío? No, no lo he visto Yo es que por ahora hasta que no termine este juego Yo estoy haciendo mi contenido normal Y después me pongo con el desafío Y yo creo que estoy en el boss final de este juego Entonces voy a aprovechar Y ahí no está pasando Que además me está gustando mucho Vale Rico Déjame Rico Me dio Pinchazo Otra jeringa aquí ¡Dámela! No me jodas Coge la escopeta, coño Coge la escopeta Quítale las balas Métale las balas nuevas Déjale la espalda Bien Vale No me lo puedo creer Hay una rata Hay una rata Y la rata me jode Es que no puedo Es que no me puedo ni mover No me puedo ni mover Gente Sí, sí Pintamos final De cojones Vamos Luce Y mola que sea jodido Ay 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 ¡Gracias! Vale, quieto Vale ¡No! ¿Qué coño haces ese tío? ¡Ahí! Bien Creo que he matado a los dos Vale Perfecto, espérate No, ¿qué ha sido esto? ¡¿Qué ha sido esto?! He disparado una pistola Y yo quería coger las bengalas Para cargarme todo lo que pudiera ¡Ay, Dios mío! ¡Luz! ¿Otro más? ¿Lo ha matado? Creo que lo ha matado ¡Joder! ¡Joder! ¡No me puedo ni mover! ¡No me puedo ni mover! Vale, 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 vale ¡Ayuda! ¡No me lo puedo creer! Es que no me da tiempo a recargar, gente Estoy muy agobiado Vale ¡Vale! ¡La madre! ¡Vale! ¡Vale! Aquí hay que hacer cosas, gente No podemos pasar la mano por encima de las balas de pistola Necesitamos balas de escopeta No puedo, es que no puedo Es que no puedo Venga, que lo tengo casi Está ahí arriba La gestión de inventario es que es muy mala, gente Lo maté Lo maté Yo creo que es el final del juego Pero Me voy a recargar bien Por si acaso Vamos a buscar aquí municiones y hostias Pero yo creo que hemos terminado el juego Sinceramente creo que acabamos de terminar Por si acaso Como si no hubiéramos terminado Vamos a recargarnos bien Bien Estoy listo Estamos listos Listo Uy, la ballesta Todo listo Por si acaso Seguimos para adelante Qué guapo lo de la sangre para deslizarse y todo El juego ha encontrado un error Y se debe hacer restar O sea, dudo mucho que esto sea de verdad O sea, no creo que sea un Un error de verdad Just kidding Me acaba de hacer un Hostia, qué broma de mierda Hostia, qué broma de mierda Eh, no tengo nada No tengo ¿Y mis armas? Estado del laboratorio Niveles de oxígeno normal Túnel de descontaminación comprometido Sistemas de comunicación apagados Pero ¿y cómo te han quitado las armas, idiota? ¿Te imaginas que gano A la tía esa metiéndole un tortazo? En plan Gilipollas Gilipollas No te mataré, Sint El Parasite Lo hará un trabajo muy bueno De eso ¿Tú... ¿Tú vas a dejarme aquí? ¿Por qué no? ¿No es lo que te harías? Buena suerte, Sint Paiurite Paiurite Tiene la gracia en ti ¡Continuará! ¡Continuará, gente! ¡Continuará, gente! ¿Qué os ha parecido el juego? ¿Y cómo está la secuela? Pues está a 11 pavos la secuela Creo que va a 11 pavos Endoparasitic 2 Que lo sacaron a principio de este mes ¿Creo? ¿Queréis ver cómo continúa? ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.